en las que se puede almacenar pesos colombianos y resguardarlos en otras divisas como dólares, por ejemplo. Tenga en cuenta estas recomendaciones a la hora de usarlas. En el país han aparecido plataformas que permiten realizar el cambio de divisas ofreciendo a los usuarios tener una billetera multimoneda en la que puedan convertir su saldo registrado en cualquiera de las monedas disponibles dentro de la plataforma, por ejemplo, pasar de pesos colombianos a dólares. El proceso de conversión de divisas de pesos a dólar o de pesos a euro o de pesos a otra moneda es legal de principio a fin. El dinero, que es dinero fiat, no es dinero digital, viaja de principio a fin por canales legales y regulados. Los expertos sugieren que quien vaya a hacer uso de este tipo de producto digital verifique el aval de la superintendencia financiera y consulte con la Cámara de Comercio Electrónico la legalidad de las aplicaciones o plataformas para evitar fraudes. Tiene todos los respaldos de la superintendencia financiera de Colombia, es intermediario del mercado cambiario, entonces a qué voy. Los usuarios deben revisar qué es lo que están usando, cuáles son los respaldos y los avales que tiene la aplicación que están usando. Este tipo de plataformas operan teniendo en cuenta la tasa de cambio actualizada al momento de la transacción y generan un cobro según el monto a cambiar. En su mayoría, los topes máximos mensuales de transacciones que permiten son de 8 millones de pesos colombianos.